Cuatro personas fallecieron este miércoles debido al desplome del helicóptero en que viajaban rumbo a Huétamo. A bordo iban José Martín Godoy Castro, secretario de Seguridad Pública del Estado, y Germán Ortega Silva, director del Seguro Popular en Michoacán, así como dos pilotos. ¿Pero quién fue José Martín Godoy Castro? El originario de Jalisco. Llegó a Michoacán en 2014 designado como Procurador de Justicia del Estado por el titular de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, comandada por Alfredo Castillo. Fue hasta 2018 que con el cambio de estructura de Procuraduría a Fiscalía dejó el cargo. Contendió para ser fiscal, sin embargo, abandonó su aspiración. Posteriormente sería nombrado secretario de Seguridad Pública de Michoacán por el gobernador Silvano Orioles Conejo, en una reestructura de gabinete, ocupando el puesto de Juan Bernardo Corona Martínez. Era licenciado en Derecho y maestro en Constitucionalidad y Amparo por la Universidad de Guadalajara. Cursaba la maestría en Procuración y Administración de Justicia en el Instituto del Estado y del Derecho. Inició su carrera en la Procuración de Justicia como agente del Ministerio Público en la Procuraduría General de la República. Antes de llegar a Michoacán, fue subprocurador de la Verificación de la Procuraduría del Consumidor, encargado de la Subprocuraduría de Control Regional de la PGR, delegado estatal en Sonora y Guerrero, director de Averiguaciones Previas, fiscal especial de Servicios Públicos y agente del Ministerio Público de la Federación. En el Estado de México se desempeñó como subprocurador de Atención Especializada y subprocurador regional en Zahualcóyotl y laboró en la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco. Falleció a tan solo tres meses de haber rendido protesta como secretario de Seguridad Pública en Michoacán. Por otro lado, ¿quién fue Germán Ortega Silva? Germán Ortega Silva, moreliano de nacimiento, se desempeñó en el cargo de director del Seguro Popular en Michoacán desde 2017. Eres tú de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Trabajó en la Secretaría de Salud del Estado de 2015 a 2016 como director de Atención Primaria a la Salud. En noviembre de 2016 asumió el cargo como subsecretario de Salud en el Estado. Fue en octubre de 2017 que lo nombraron director del Seguro Popular, cargo que desempeñó por casi dos años. Fuentes allegadas al gobernador del Estado, Silvano Orioles, mencionan que fue médico de cabecera del mandatario estatal y su familia. Gracias por ver el video.